Estamos hablando de una artista, de una escritora, que lo que hace durante toda esa noche de vigilia y de sueño es compartir el proceso artístico de escritura de algo que está escribiendo y que está confundida entre lo que está pasando y lo que no está pasando con una atmósfera muy aferrada a lo fantástico y a la imaginación desbordada de ella. Esa unión entre realismo o realidad, pero vuela hacia la fantasía, hacia lo terrorífico incluso, vuela hacia la historiografía, la sociología, es como una especie de collage que es algo muy gaitiano también. Además, elegimos el cuarto de atrás, María, que es una gran conocedora de Carmen Martín Gaite y está influida por todo ese universo, incluso antes de saberlo, de manera inconsciente e intuitiva, como suceden las cosas de verdad. También nos parece que es la novela más teatral, bueno, nos parece y es compartido por editores, que es la novela más teatral de Carmen Martín Gaite. Gracias. Gracias.